Pero ¿Quién era Tazo Hayidudu? ¿Y cómo es que llegó a Guatemala? Renato Martínez nos cuenta un poco de la historia de este personaje que se ganó el cariño de muchos guatemaltecos. Hoy nuestro país pierde a uno de los grandes representantes de la cultura. Tazo nació el 9 de julio de 1921 en Roncur, provincia de Lieja, Bélgica. Estudió y adquirió la cultura francesa. Llega al país en 1949 y se enamora tanto de su gente que se queda y se convierte en un guatemalteco de corazón. Durante más de 60 años, aquí ha sido uno de los gestores culturales más importantes. Tazo impulsó artistas, fundó festivales como el del Centro Histórico y planificó congresos, talleres y seminarios con la finalidad de dar a conocer el arte y la cultura. En honor a sus aportes a la cultura nacional, fue llamado el caballero de la cultura. Recibió la orden del Soberano Congreso en grado de Gran Cruz en el 2004. Fue presidente honorario del Movimiento Cuarto Mundo, director emérito de la Academia Olímpica, miembro del Consejo Cultural Metropolitano, presidente honorario del XXIV Festival del Centro Histórico, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Amigos de Sorcecilia, vicepresidente de la Asociación Enrique Gómez Carillo, autor de la columna Tazo Liloquíos en Prensa Libre y miembro de otras asociaciones culturales. Durante décadas, fue asesor y consultor de la Embajada de Francia por una Guatemala en Paz. Noticiero Guatevisión, Renato Martínez.